La Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos tiene un programa que pretende contribuir al fortalecimiento de los clústeres regionales tecnológicos, digo, de los clústeres de tecnologías de la información y las comunicaciones, del software en general, porque entendemos que es un vector de desarrollo del país y es una fuente de ingresos, de divisas a futuro y que nos va a dar, en definitiva, nuestras posibilidades de realizar una transformación digital del país revolucionario. Estamos hablando de un sector que en los últimos 10 años ha crecido de manera increíble en el país y que por estos días ya configura el segundo sector exportador de la Argentina detrás del sector sojero, habiendo desplazado inclusive a la industria automotriz. Es un sector que genera un muy interesante superávit para nuestra economía, que exporta talento argentino al mundo, que federaliza el desarrollo, hay más de 30 clústeres en todo el país, algunos de un grado de desarrollo realmente muy sofisticado. Y nuestra visita a Río Cuarto tiene que ver con continuar con las acciones de nuestro programa. Además, digo, hasta aquí no habíamos tomado este contacto con los clústeres del interior de Córdoba, si tenemos una relación ya establecida con el clúster Córdoba Tensionology de Córdoba Capital. Y tenemos esta deuda pendiente, digo, de acercarnos a Río Cuarto, donde sabíamos que estaban pasando cosas muy interesantes. Ayer estuvimos en Villa María y hoy estamos acá, conociendo un poco en qué proyectos están trabajando con las empresas del clúster, con la universidad, con los gobiernos del Gran Río Cuarto. Digo, un proyecto que nos encantó, nos parece fantástico, la trayectoria que han recorrido en estos últimos 3 o 4 años, donde han consolidado un esquema asociativo muy valioso, que es un punto de partida imprescindible para el desarrollo de estos proyectos, donde todos tienen muy claro cuál es su papel y desde donde contribuyen a un activo colectivo que apunta al desarrollo sustentable a mediano y largo plazo. Es muy bueno lo que escuchamos aquí, digo, nuestra idea, hablamos con la mesa de Diálogo TIC del Gran Río Cuarto, contándoles un poco cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras expectativas. Queremos sumarlos definitivamente a nuestro esquema de trabajo para el desarrollo regional.